El imperio persa es uno de los primeros lugares, primeros países a los que llega el mensaje islámico. Es uno de los primeros puntos de entrada de las tribus árabes y en el siglo VII, un imperio que fue el segundo imperio persa que comprendía desde la India hasta Egipto, un muy vasto imperio, fue finalmente conquistado por las tribus árabes. Como ustedes bien sabrán, cualquier conquista tiene episodios muy tristes y dramáticos de enfrentamientos, de resistencia, entonces esto no fue una excepción. Y, digamos, a lo contrario de muchas visiones que piensan que, bueno, que siendo islám una religión de la categoría, que es como pensamiento, como corriente de pensamiento, debió haber entrado en Irán de manera pacífica y que la gente lo aceptara con los brazos abiertos, pues así no fue. Entonces, la entrada del islámico marca un momento muy importante en la literatura persa. Estamos enfrentados a partir del siglo VII hasta el siglo IX con una especie de silencio literario, en el que, debido al choque cultural entre estas dos maneras de vivir y maneras de ver el mundo, la anterior, digamos, predominada por el mazdeísmo, otra de las grandes religiones, y la segunda por el islam, pues tardan, digamos, un par de siglos, se tarda en volver a hacer creación literaria propiamente. Claro está que existen traducciones, muchas de las obras ya en persa medio de ese imperio se traducen al árabe y a través de la, digamos, en mano de árabes llegan, y que, bueno, que en su recorrido ya dejan de ser propiamente árabes también, musulmanes, en mano de musulmanes empiezan a llegar al occidente. Entonces, a través de este recorrido es cuando vemos, por ejemplo, que, pues en la literatura española del medievo y especialmente en la cuentística medieval española, existen muchísimos rasgos, digamos, traídos por los musulmanes, se conocen como rasgos orientales de la literatura, que vienen de tradiciones tanto de la India como de Persia, como de los demás países que estaban de camino hasta llegar a España. Entonces, esto es por una parte. De la literatura que nace a partir de, digamos, después de la llegada de Islam a Irán, se puede destacar en el siglo IX y X literatura hecha para resistir. Curiosamente, pues, Persia, bueno, actualmente Irán, fue uno de los lugares en los que, debido a la lengua persa y, digamos, a la existencia de obras, por ejemplo, como el Libro de los Reyes o el Shahnamé de Ferdowsí del siglo X, se consiguió, digamos, enfrentar a la conquista en sus aspectos culturales a través de la lengua. Es decir, gracias a este tipo de literatura, los iraníes no pierden su idioma, siguen hablando persa hasta hoy en día y, gracias a esto mismo, de alguna manera conservan, a través de sus historias de las leyendas épicas y de los demás, pues, las historias de sus antepasados, sus mitos, que también forman esa parte tan importante de nuestra manera de ver el mundo, ¿no?, antes de que existieran las religiones. Entonces, la literatura juega un papel muy importante a principios, digamos, de la llegada del Islam en Irán. Pero después, esto se va transformando, no se queda igual. Las literaturas de resistencia seguirán existiendo, pero también los iraníes empiezan a trabajar con el Islam, empiezan a aceptarlo como una nueva ontología, como una manera nueva de ver el cosmos, de entenderlo. Y, claro, muchas veces lo enriquecen, como les voy a decir así muy cortamente, lo enriquecen con las creencias religiosas pasadas que circulaban en la meseta iraní. Entre ellos, los más importantes, el mazdeísmo y el maniqueísmo del profeta Manés. Entonces, a partir de ahí también, debido a que la escritura del persa medio es sustituida por el alfabeto árabe, que es mucho más fácil de leer y de escribir, la ciencia empieza a circular de manera mucho más abierta entre la gente y las traducciones son mucho más fáciles. El acceso de la sociedad a los textos de distintas culturas, tanto los griegos, los indios y los demás vecinos, ya empezando por ellos, se hace tan amplio que de repente vemos ese florecimiento de las ciencias, de la filosofía, a partir del siglo XI, que empieza de repente a ser una cosa espectacular y ya sabemos que viaja por todo el mundo. Entonces, uno de los gérmenes de todo ese acontecimiento histórico que marca los pensamientos de todo el mundo, se está gestando en Persia, exactamente, en este punto del planeta. Por eso les he puesto aquí que existió un islam iranizado, en este sentido. Ah, estoy en medio. Sí, sí, claro. Bueno, por ejemplo, en lo que se refiere a la filosofía de la iluminación, no sé si lo digo bien, el ishraq, y en cuanto a una de las corrientes del islam, que es el chiismo, pues la cultura iraní preislámica tuvo muchísimo que ver. Los rastros que podemos encontrar ahí, pues se ven también en textos literarios, pero principalmente en cómo la religión retoma figuras míticas y épicas del Irán preislámico y los integra, por ejemplo, a la construcción de héroes en el islam chi, o los integra a algunos cuentos o leyendas que podemos encontrar más adelante en el Corán. Entonces es como, de alguna manera, también está esta parte de las maneras de imaginar el mundo. El imaginario también, de alguna manera, se pasa a la religión. Y finalmente, pero no cronológicamente, el sufismo, el misticismo, también es uno de los derivados del islam iranizado. Yo me refiero al sufismo que se desarrolla en Irán, porque hay otros tipos de sufismo. Entonces, en estas corrientes, por ejemplo, podemos ver también claramente las huellas de toda esta percepción luminosa del mundo, la cuestión de cómo se trata el cuerpo en frente al espíritu, no son cosas que también ya existían ahí, ya se estaban desarrollando. Por ejemplo, algunos parecidos que yo encuentro en lo que dicen los filósofos de la iluminación y los más deístas, está en la relación que existe entre la luz y el saber. La epistemología mazdeísta nos dice que existe un saber absoluto. El dueño de este saber es un dios también creador único, que es Mazda mismo, o Ahura Mazda. Y Mazda, cuyo nombre significa el buen sabedor, es el que lo sabe todo y a través de sus rayos de luz inculca su saber a los seres que están buscando este saber. Claro está que como se ancla el conocimiento con la religión, la manera perfecta para alcanzar un conocimiento mayor es a través de la religión, es a través del obedecimiento de los mandamientos propiamente religiosos. Pero también nos dice el Avesta, el libro sagrado de los mazdeístas, que no existe ningún conocimiento que se pudiera alcanzar a no ser que sea en una columna de luz. También nos está hablando otra vez de esto que siempre... Es como si la sabiduría fuera un... o Mazda fuera un objeto luminoso que a través de sus rayos nos está iluminando y nos está inculcando el saber. Y también existe una deidad en el mazdeísmo, la deidad Bahman, que es el encargado de llevar estos rayos de luz a los seres humanos. Es decir, existe esta relación entre lo luminoso y lo sabio. Por lo tanto, es que el dios mismo del mazdeísmo tiene estas características y los buenos reyes, por ejemplo, deben de tenerlo y los fieles también. Otra cuestión es la cuestión del mundo de los arquetipos. Aquí hay muchísima discusión porque el Avesta, el libro sagrado del mazdeísmo, se recopila en diferentes etapas. Las versiones que existen hoy, que conocemos, ya empezaron a existir cuando se conocía en Irán ya tanto a los filósofos griegos como a la sabiduría de la India. Entonces, esto es una cosa, este, digamos, el filtro de ideas, cómo ocurrió, es un asunto que todavía no se resuelve. Si fue de Persia para Grecia o de Grecia para Persia, ¿no? Todavía no sabemos de esto. Pero lo que sí podemos ver claramente es que el Avesta habla de la existencia de dos mundos, más bien de un mundo al principio de los tiempos, que es el mundo de los arquetipos. Este mundo, digamos, existe en un nivel, no podríamos decir espiritual, sino como en un lugar hetero que no sabemos dónde está. Y todos los seres son creados primero ahí y después en el mundo material. De hecho, la creación del mundo material es algo añadido, es una manera en que Mazda decide buscarse aliados entre lo material para enfrentarse a Irán, que es la representación del mal. Pero, en fin, entonces existe un mundo de los Minus, así lo llaman, el mundo de los Minus, y los Minus son, pues, arquetipos de todos los seres. Esto con el miedo de que si algún día Irán llegara a destrozar algo en el mundo material, pues, se pudiera otra vez construir, a través de su Minus. Entonces, aquí es algo también que en los filósofos de Schrag vemos, que también ahí está la discusión, si eso viene de Platón o no, o fue al revés, o cómo fue el tema. Bueno, la otra cosa es también el sufismo y su relación con el maniqueísmo. El profeta Manés, una de las particularidades que también tiene es que recoge pensamientos de distintas, digamos, religiones importantes y las convierte en una nueva religión. Él tiene partes del budismo, del cristianismo y del mazdeísmo. Una de las cosas que existe en la filosofía de Manés y no está en los demás, que luego los sufistas lo van a retomar, y yo creo que en el islam mismo también está bastante claro, es la cuestión de la diferencia existente entre el cuerpo y el alma, que es algo que los mazdeístas no percibían de esta manera, porque para ellos el alma y el cuerpo son compañeros inseparables, tienen una misma misión y la existencia de ambos es imprescindible para que esta misión se lleve a cabo. ¿Cuál es la misión? Alcanzar la luz de Mazda. Entonces, esto va a cambiar con Manés, porque él nos habla de cómo el dios único de su religión, que es Durban, que es igualmente luz, la luz que lleva él dentro es fragmentada en diferentes seres que somos nosotros, y nos plantea como jaulas, como si nuestro cuerpo estuviera reteniendo esta luz y que al no hacerle caso al cuerpo, al ayunar, incluso Manés a veces habla de dejar morir, de dejar morir el ganado, de dejar morir a los seres humanos, ¿cómo podemos liberar esta luz para que vuelva a su origen? Entonces, a partir de él ya estamos viendo esta diferencia entre cuerpo y alma y la preferencia del alma al cuerpo, la luz que después se va a convertir en alma, claro está. Y también el hecho de que él plantea propiamente ya un camino de la luz, existe un camino hacia el origen, un camino hacia la luz, no lo plantea como los mazdeístas, como la llegada a la sabiduría o al conocimiento, digamos, más perfecto, sino que lo plantea como la llegada al origen, que es algo también que en el sufismo vemos mucho, igualmente esa percepción de que nuestras almas son pájaros aquí atrapados, que algún día serán liberados y volverán, digamos, a encontrarse con Dios, que claro está, antes de que nos moramos, lo podemos conseguir en este mismo mundo, ese camino de la luz también se plantea de la misma manera, para que esto sea posible antes de morir en esta vida. Entonces, ahí se parecen en este sentido. Y finalmente, igual que los místicos ven la aniquilación, el fanafillah como el último paso, el paso más trascendente del misticismo, que es cuando el ego ya desaparece y tú te conviertes en tu origen, en lo que eres, en Dios, si lo queremos decir así, entonces aquí Manes nos invita también a lo mismo, pero la aniquilación que él está planteando es verdaderamente material, es decir, es aniquilación de que nos moramos, es más bien esta otra parte. Bueno, ya una vez dicho esto, me gustaría que habláramos de las influencias islámicas en la literatura persa, pero en el sentido de que el islam que vamos a encontrar no va a ser el islam puramente coránico, sino que va a ser en muchas partes el islam ya, como les aquí planteo, de alguna manera también iranizado, que tiene elementos preislámicos iraníes dentro. En esta dirección me gustaría que viéramos juntos dos registros muy distintos de literatura, una de ellos muy antigua y la otra más reciente. La primera sería un conjunto de cuentos lúdicos que hoy en día conocemos bajo el nombre de las mil y una noches y que tuvo como nombre original en su versión persa del siglo IV a.C., estamos hablando de hace muchos años, el nombre de Hezar Afsán o de mil fábulas o de mil cuentos. Entonces, el paso de este libro, que tiene parte de India y después de la tradición musulmana, nos va a ayudar un poco a entender cómo los elementos indios y persas se acompañan de elementos islámicos y en qué cambian la manera de ver los personajes o incluso la manera en que ellos hablan, las narraciones, incluso una visión general de hacer literatura. ¿Por qué hacer literatura? Estas cosas van cambiando conforme encontramos los elementos post-islámicos. Y otro texto que me gustaría compartir es ya uno de literatura mística del siglo XIII, ya estamos hablando de muchos siglos después, y propiamente de un autor que se llama Atar Neshaburi, o Atar de Neshabur, este poeta y también místico, con este libro que se llama La Conferencia de los Pájaros o El Coloquio de los Pájaros o El Coloquio de las Aves, tiene muchos nombres en español, no es que retomase ningún elemento sufía preexistente, sino que lo cultiva de una manera muy espectacular a través de la literatura y ofrece toda una teoría sobre el sufismo. Entonces, de cómo se tiene que hacer, cuáles son los pasos, por dónde hay que pasar. Entonces, es muy bonito también su lenguaje alegórico, cómo funciona para, digamos, hacer más accesible esto a quienes están interesados en la corriente mística. Entonces, vamos a ver dos cosas muy distintas. En la primera vamos a ver más cuestiones políticas, éticas, sociales, y en la segunda más cuestiones ya místicas, ¿no? Vamos, de simbolología. Bien, pues empezando por Las Mil Fábulas, o Las Mil y Una Noches, está muy chiquito, ¿verdad? Pero no pasa nada, yo les voy diciendo punto por punto. Bueno, Las Mil Fábulas se traduce, bueno, en el siglo IV a.C. ya, como les decía, existe una versión persa hecha para una reina aqueménida llamada Homa y Chehrazad, de ahí viene el nombre del personaje principal del cuento Marco, que es Chehrazad. Entonces, estos cuentos son un conjunto de 347 cuentos, no son mil, que se hacen para esta reina, pero el mil es el número de lo infinito, ¿no? Esas son muchas historias, ¿no? Infinitas historias. Entonces, se recopila bajo este título, y más adelante, en el segundo imperio persa, o sea, a partir de los sasánidas, y en el siglo VI, es otra vez, es traducido del persa antiguo al persa medio, entonces, la versión persa media, ya teniendo en cuenta el contexto sociocultural también de la época sasánida, sabemos que los sasánidas y los indios, igual que los sasánidas y los griegos, siempre están en rivalidad, ¿no? Entonces, son fronteras bien conservadas, bien guardadas, pero hay muchísimo tráfico de ideas siempre. Una de las cosas que permite que entre en la literatura persa, la literatura sánscrita de la India, es justo esto, que los sasánidas se involucran en tareas de traducción muy seriamente, y traducen muchas obras del sánscrito al persa. Las mil faulas no es una excepción, entonces, ahí ocurre que el cuento marco de las mil y una noches actual se queda en su versión persa, pero la estructura de la narración, que es esa caja china de los cuentos dentro de los cuentos, es retomada, digamos, de la India, es una estructura propiamente India, entonces, algunos de los cuentos insertos también vienen de tradición india, y finalmente, cuando es traducido al árabe después del islam, por los propios iraníes, curiosamente, empieza a circular también con la ayuda, con el apoyo y con lo que aportan a él los traductores al árabe, porque los traductores de estas épocas son muy creativos, siempre traducen y redactan, o sea, no dejan las cosas como están, sino que les añaden. Entonces, lo mismo le va a pasar a este libro, por esto conviven en él tres voces diferentes, de la India, de Persia y de la tradición ya post-islámica, ¿no? Bien, vamos a, yo creo que es muy difícil, y los investigadores siempre lo, digamos, señalan, es muy difícil separar las tres voces en las mil y una noches, de hecho, es una tarea un poco absurda también, ¿no?, de por qué hacer eso, porque totalmente estamos hablando de una manera ya sincrética, ¿no?, de ideas, es muy bonito, ¿no?, o sea, también ver cómo se reconcilian tres maneras distintas de ver el mundo en una obra literaria, mientras en el mundo exterior lo tienen mucho más difícil, ¿no? Entonces, es muy, es una tarea casi imposible separarlos, pero hay ciertas cosas que podemos distinguir que tienen, que marcan como diferencias muy pronunciadas, que te hablan directamente de que cierta parte de una historia es seguramente de una tradición, ¿no? Esto yo creo que lo estoy diciendo porque como voy a hablar de influencias islámicas en este libro, pues está claro también decir cuáles no son islámicas, ¿no?, para decir cuáles sí. Entonces, yo creo que mayormente lo que nos da esa clave de interpretación para distinguir diferentes corrientes son, primero, los tipos de personajes que nos encontramos, porque por un lado tenemos toda una serie de criaturas mágicas, que más adelante pues voy a nombrar algunas, y toda la tradición así tan mágica de la introducción a lo desconocido, de relacionarse con seres de otras dimensiones, son cosas que ya desde el mazdeísmo pues existían, entonces están aquí presentes, como tradición persa, ¿no? O sea, sabemos que los cuentos fantásticos, la mayoría de ellos vienen de esta tradición. Bueno, por otro lado están las, digamos, las historias que yo creo que nos interesan más estas ahora, en las que los personajes son mucho más reales. Pasamos, por ejemplo, de una concepción de reyes y héroes y demás cosas en la tradición persa, de repente a un momento en el que todos los protagonistas son comerciantes, digamos, navegantes o marineros, son gente normal y corriente de la calle, entonces es como de repente del palacio nos pasamos a la calle, ¿no? Entonces ahí se nota mucho, y más por la presencia de los comerciantes, pues la tradición árabe, ¿no? Desde cómo, pues pueblos que tienen como una de sus fuertes la cuestión del comercio, pues aparecen ahí como nuevos protagonistas, mientras que en la literatura iraní pre-islámica estos no existen. Es decir, la presencia del pueblo en el pre-islámico, en la literatura persa pre-islámica es nula. Menos un caso excepcional, que ahora no hace falta alegar, pero sí, entonces este es un cambio muy dramático, ¿no? Que de repente podemos ver. Entonces esto en cuanto a los personajes, y después empezamos a ver, por ejemplo, cómo se mezclan los nombres, los nombres que vienen del farsi, los nombres que vienen del árabe, la presencia, por ejemplo, el papel que juegan las mujeres es muy distinta en la tradición india, en la persa y en la musulmana. Por ejemplo, siempre vemos la mujer fuerte, inteligente, independiente, solucionadora de problemas en la literatura persa. Vemos a la mujer como si no tuviera capacidad de pensar, como la mujer tonta, que empieza a, digamos, sustituir a la figura brahmánica en la literatura de la India. Y empezamos a ver a la mujer engañosa, malvada, en la tradición ya posterior, en la post-islámica, ¿no? Entonces es como, también es muy notorio cómo se juega con esto. Bien, los puntos que aquí me gustaría decirles están relacionados algunos con Islam como sistema político, porque esto es lo primero que los persas se encuentran, ¿no? A los conquistadores han venido aquí a imponernos otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra lengua, otra religión. Entonces, ellos se encuentran al Islam primero como un sistema político y después, claro, como religión y finalmente, una vez que lo han asimilado, pues como parte de conducta social. Entonces, me gustaría que viéramos las tres cosas cómo se reflejan en las Mil y una noches o las Mil fábulas. Dentro de las cosas propiamente yo las llamaría políticas, podemos encontrar, ante todo, algo muy curioso y es que el esplendor de los reyes, de las civilizaciones imperiales de Persia y de los reyes sasánidas en particular, algo que las tribus árabes que suben a Irán pues no conocían, es otra su manera de vida, ¿cómo retoman este, digamos, este lujo, esta manera tan, muchas veces muy desmedida de ser emperador, ¿cómo lo recogen y lo vuelven algo propio? Igual que ocurrió, por ejemplo, con los Omeyas, la cosa fue distinta porque el califato Omeya, digamos, su paso fue, yo creo que tan rápido que no se dejó, digamos, influenciar tanto por las corrientes iraníes, pero con los abbasidas el segundo califato pasó algo muy distinto. Entonces, incluso los que tuvieron un papel muy importante en que ese califato llegara a gobernar, que se sostuviera, fueron los literatos y los administrativos iraníes, entonces tiene mucho que ver el califato de Damasco con todas estas influencias preislámicas y por lo tanto, estas maneras, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan o alguna vez hayan visto alguna pintura o hayan leído algo sobre uno de los califatos, califas abásidas que es Harun al-Rashid, que es también muy conocido por la pompa y la majestad de su califato. Entonces, todo esto son elementos, digamos, recogidos, adoptados de la tradición persa preislámica y en las mil y una noches, curiosamente, lo vemos muchísimo. Lo vemos, pero claro está, esta es una versión ya en la que lo que predomina es la visión islámica, por lo tanto, no se habla de los reyes, por ejemplo, persas, sino que se habla de los reyes árabes, pero se habla de ellos como si se hablara de los reyes persas, en los mismos términos. Es decir, por ejemplo, hay descripciones muy conocidas del reinado, por ejemplo, de Ciro o de Darío, de los reyes aqueménidas, entonces que se retoman aquí y se cambia el nombre del rey, se cambia, digamos, el territorio sobre el que gobierna, pero todo lo demás, las descripciones de lo majestuoso que tiene ese rey son totalmente, digamos, adoptadas. Les voy a leer un fragmento muy pequeño para que vean a qué me refiero. Esto es Shahzad contando una historia del rey Omar al-Numán y de sus dos hijos. Para empezar, como les decía, los nombres, nos encontramos varios nombres persas y varios nombres árabes, algunos turcos. Entonces, sobre los nombres les voy a decir un poco más, más adelante, pero aquí, por ejemplo, el nombre del rey, Omar al-Numán, pues es un nombre árabe y así lo cuenta Shahzad, dice, Me he enterado, oh rey feliz, de que en la ciudad de Damasco, antes del califato de Abd al-Malik Marwan, hubo un rey llamado Omar al-Numán que era grande y poderoso y había vencido a los reyes de Persia y de Bizancio. Era invulnerable al fuego y nadie podía competir con él en el correr al galope. Cuando se enojaba, salían de sus narices lenguas de fuego. Se había hecho dueño de todos los países y había impuesto su yugo a todos los billorios y ciudades. Le obedecian todos los pueblos y sus ejércitos habían llegado hasta los países más remotos. Oriente y Occidente le estaban sometidos y todo lo que quedaba entre ambos, la India, China, el Yemen, el Hijaz, Abyssinia, el Sudán, Grecia, Diyar, Baj, las islas del mar y los ríos más importantes del orbe, como el Saihún, el Jaihún, el Nilo, el Éufrates, estaban en su poder. Había enviado emisarios hasta los más remotos países con el fin de que le trajesen noticias fidelignas y habían regresado para informarle de que todas las gentes obedecían sus órdenes, de que todos los grandes se humillaban ante su poder, pues eran bien conocidas su generosidad y su largueza, gobernada con justicia, mantenía la paz y su prestigio era enorme. Entonces, una descripción como esta es muy común, es un lugar común en las descripciones preislámicas de reyes en toda la literatura persa. Claro, está que el Hijaz y Damasco y esas cosas no se nombran en ese entonces y aquí, como les decía, hay un cambio en la manera en que se ve el territorio, pero finalmente es lo mismo. Un rey que lo domina todo, pero que al mismo tiempo es muy justo, es muy generoso y que todos sus súbditos lo quieren y viven en paz, ¿no? Cosa prácticamente un poco imposible, ¿no? Pero en la literatura pues ahí está. Entonces, bueno, esto por un lado, como esta descripción encontramos muchas también en las Mil y una Noches, ¿no? A nombre de reyes ya musulmanes o de califas musulmanes. Otra cuestión también es muy importante y aquí se lo he planteado como construcción de personajes en conflicto, es la manera en que ven los musulmanes a los no musulmanes que se parece muchísimo a la manera en que ven los mazdeístas a los no mazdeístas. En la literatura preislámica nos encontramos a un imaginario en el que los humanos conviven con los demonios. Esos demonios no son demonios del tipo que luego más adelante a lo mejor podemos ver bajo el nombre de, por ejemplo, jeans o jeans, genios en las Mil y una Noches, no son de ese tipo de criaturas, no son criaturas de otro mundo, de hecho, son aquellas personas que no hablan farsi y no son mazdeístas. Entonces, esta, la manera de ver, digamos, al extraño, al otro en el mazdeísmo es ver demonios. Entonces, es convivir con ellos, tener que someterlos y las demás cosas. Claro, esto en el Corán, luego les contaré más adelante, yo creo que se convierte en, digamos, la convivencia de los seres humanos con ángeles y con demonios y con genios. en fin, la misma manera de ver al otro, en este caso, al otro que no comparte mi religión ni habla mi lengua, es decir, al persa que habla persa y se resiste a mi religión, es muy parecida y en las Mil y una Noches la vemos como se manifiesta en forma de personajes que llevan nombres persas y que son demoníacos. En forma de lugares, de parajes en los que los héroes, los personajes principales, protagonistas de las historias se tienen que parar, tienen que hacer una parada ahí y de repente les ocurre algo terrible porque ahí están los adoradores de fuego, ¿no? ¿Quiénes son los adoradores de fuego? Pues esto es una versión tergiversada hacia el masdeísmo porque el fuego es un elemento muy sagrado en el masdeísmo y los musulmanes llaman adoradores de fuego a los masdeístas, ¿no? Entonces es como también los demonizan y esa manera de demonizar es muy parecida a lo que ocurría también en el preislámico. También les voy a dar un ejemplo pues muy interesante de lo mismo en un pasaje de otra historia podemos ver cómo, no, de hecho es de esta misma historia vemos cómo uno de los protagonistas está pasando por un pasaje se encuentra a unos sacerdotes masdeístas cómo los ve y luego cuál es la percepción que tiene qué le van a hacer qué va a pasar ahí, ¿no? Y antes de esto también una escena en el que tenemos el cómo un personaje se enfrenta al fuego ¿no? Cómo interactúa con el fuego vamos a verlo. bueno, esto es dice continuó pidiendo auxilio frente al fuego esto es va por la de la mano a lo de que los masdeístas pedían ayuda al fuego le hacían sacrificios al fuego lo cual es todo falso es la manera en que pues ellos pues sí querían de alguna manera aniquilar esta idea ¿no? para dar relevancia a otra cosa bueno continuó pidiendo auxilio frente al fuego de repente saltaron unas chispas negras que le subieron hasta el pecho y la cara cuando llegaron a este rompió a llorar y dijo atestigo que no hay Dios sino el Dios atestigo que Mahoma es el mensajero de Dios cuando nos dimos cuenta ya se había transformado en un montón de cenizas al lado del efrit bueno aquí vemos la presencia de un efrit de un genio que luego les hablaré más de ellos frente a una persona que por haber cometido el error de pedirle ayuda al fuego se convierte en ceniza y justo en el momento en que se está muriendo atestigua o sea dice dos frases pues muy también primordiales en el islam que son las que los shahadatein que es decir atestigo que hay nada más un Dios único y que Mahoma es su profeta pero aún así pues no hay perdón y luego el texto te lo dice o sea el decreto de Dios se tiene que hacer de la manera que se ha dicho y esta persona cometió el error de haber sido un hereje por ejemplo esta es la primera donde pues podemos ver bien la cuestión del fuego y lo que supone como contraposición a la religión y después aquí está otro personaje que se llama el Asad el león su nombre es árabe es un protagonista es un personaje bueno ellos siempre van a tener nombres árabes entra en este pasaje que vamos a ver aquí siguieron andando hasta entrar en una amplia casa en uno de los cuyos salones estaban sentados cuarenta ancianos muy viejos formando un círculo alrededor de un fuego encendido que adoraban prosternándose al Asad al ver esto sintió como se le crispaba la piel aunque no sabía de quién se trataba entonces ellos lo mandan a una habitación lo encierran ahí y luego dice en su ausencia los viejos por su parte se reunieron para decirse cuando llegue la fiesta del fuego lo degollaremos en la cima del monte como sacrificio ofrecido al fuego de quién estamos hablando de uno de los protagonistas un príncipe muy virtuoso de esta historia que de repente se encuentra a estos magos sorastrianos demoníacos que lo quieren matar y ofrecer a su fuego entonces por eso siempre este conflicto lo vamos a ver es muy constante de hecho se habla por ejemplo de un personaje más de un rey importante que se llama Bahram este nombre es persa otra vez es el líder de otro grupo religioso y hace digamos obstaculiza las hazañas de los héroes en varios pasajes de las mil y una noches y quién es Bahram en el mazdeísmo Bahram es el dios de la guerra entonces la deidad de la guerra entonces eso es algo que digamos ocurre con bastante frecuencia lo cual digo no es nada nuevo cualquier ideología lo haría frente al otro yo creo que es muy normal entonces es una de las cosas que ocurre también con el islam no es una excepción y por lo tanto lo bueno y lo malo se puede definir de hecho es definido por las mil y una noches como lo bueno es lo islámico y lo malo es no islámico los personajes son una parte pero también en comentarios que hacen ellos entre sí es muy notorio esto de que se dicen bueno fulano reza a Dios cinco veces al día que lee el Corán entonces es una persona confiable con el que se puede hablar y el otro pues quién sabe parece que viene de Persia entonces siempre está este conflicto entre ambas cosas bien en cuanto a cosas ya más religiosas se refiere porque esto yo lo veo más una cuestión política podemos hablar de primero de la cuestión de que en la literatura preislámica en Irán hay un poder que supera todos los poderes y los héroes siempre se ven sometidos a ello aunque tienen voluntad propia y ese es el poder del destino la literatura preislámica habla de que por más que tú seas buen héroe o buena persona siempre estarás digamos sujeto a los juegos del destino lo llama el destino el tiempo la rueda del destino la rueda giradoria tiene muchos nombres muchos nombres esta manera de ver esta cosa absoluta porque finalmente el mazdeísmo no podemos negar que por más que digan que es una religión monoteísta tiene los dos lados es una religión dual o sea tiene la dualidad está muy presente en el no se puede decir que Mazda es el único creador no lo es en ningún lado bien así aunque se intenta darle esta digamos dirección debido a razones que pues yo creo que aquí no nos interesa por el momento entonces mientras en el preislámico el bien y el mal están conviviendo y lo que supera ambos es el destino que quién sabe de dónde viene es como de la misma manera que el bien y el mal son preexistentes o sea no sabemos de dónde salen pues igualmente hay un destino por ahí en la visión ya después del islam debido a que existe un creador único que es Allah y que en sí mismo tiene encierra ambos lados del bien y el mal porque pues ya ya sabemos tiene su lado tierno y tiene su lado pues más castigador entonces en ambos ambos están en un solo personaje y el nombre de Allah la figura de Allah empieza a sustituir la concepción del destino en los digamos textos preislámicos por eso es que vemos en muchas muchos muchos casos que será lo que Allah quiera que suceda que entonces Allah quiso que esto ocurriese Allah quiso que aquello no ocurriese ¿no? entonces igual les he traído aquí algunos ejemplos por ejemplo de unos amantes que antes de ser amantes no querían ninguno de los dos se quiere casar son dos príncipes ninguno se quiere casar no se conocen están en países lejanos y finalmente dos genios los hacen llegar los juntan los ponen el uno al lado del otro ellos se ven y se enamoran ¿no? entonces la manera en que ellos se enamoran es muy curiosamente aquí descrita porque pues alega a esto ¿no? que justo que Dios quiso que el deseo a ver si lo encuentro sucede lo que Dios quiere pues lo que él no quiere no ocurre ¿no? es una de las cosas que están diciendo los genios entre sí a ver si se enamoran ¿no? entonces ocurrirá lo que Dios quiera y después pues una una vez que se han visto Dios había consentido que el deseo hiciese mella en su corazón ¿no? entonces siempre vemos tanto para el chico como para la chica ¿no? les pasa lo mismo entonces el amor como algo que Dios permite o prohíbe es algo que vemos mucho en las mil y una noches a diferencia de lo que veíamos en la literatura preislámica ahí es muy curioso los encuentros de los amantes ellos ellos se encuentran contra la voluntad normalmente de sus padres de manera muy digamos muy decididos ellos tanto la parte femenina como la masculina y una vez que se han juntado pues se aman y ya después dicen vamos a casarnos según la fe ¿no? pero esto no ocurre así en las mil y una noches es justo la cuestión de que si Dios primero si Dios lo permite nos vamos a enamorar ¿no? empezando de ahí mientras en la literatura preislámica es he oído los atributos fantásticos de aquel héroe he escuchado la belleza de aquella doncella y ya me enamoro ¿no? eso me falta digamos me basta y me sobra ¿no? pero pues en este caso no, no es así ¿no? tiene que ser permitido y después existen una serie de códigos de conducta que ahora veremos más adelante cuando estas escenas se dan entonces esto por una parte ¿no? como la presencia ya de Allah está sustituyendo la cuestión del destino y se hace pues omnipresente en todas partes se le refiere se le pide permiso y se justifican los acontecimientos como parte de su voluntad divina ¿no? igual que pasaba con el destino anteriormente otra cuestión también propiamente religiosa y en este caso yo creo que coránica son las referencias que existen a lo largo de todos los cuentos de las mil y una noche a historias a cuentos coránicos a personajes coránicos especialmente a algunos que tienen como este yo creo que dan más lugar a la imaginación que es el caso del rey Salomón o Sulaiman en el Corán de José o Yusuf en el Corán y también el caso de David o Dawud en el Corán entonces son como en la versión coránica ellos son profetas son profetas y se intenta muchísimo de que aparezcan como deben ser los profetas es decir personajes que no cometen nunca errores que nunca cometen pecados por eso es de que muchas de las cosas que ocurren en el Corán con estos profetas en muchas partes de sus historias son muy difíciles de comprender porque de repente vemos a los profetas pidiendo perdón ante Dios en el Corán sin saber que errores han cometido entonces como se rastrea esto se rastrea en el Torah en el Torah se puede ver la misma historia del mismo profeta con los errores que cometió pero luego lo encuentras en el Corán sin que haya cometido estos errores entonces es muy también propio eso de decir la cuestión de la esma de que son ellos inocentes la inocencia son absueltos de cualquier pecado en fin aparecen ellos así en las historias del Corán y las mil y una noches siempre que encuentra una ocasión hace referencia a estos personajes mayormente cuando se trata de David se refiere a la buena voz que se supone que este profeta tenía que era un buen cantor que cantaba muy bonito en ningún lado en el texto digamos del Corán mismo podemos encontrar que David fuese un buen cantor pero si sabemos que él alababa a Dios con himnos entonces de ahí la cuestión de darle también ese atributo por otro lado en cuanto a Salomón se refiere muchas veces cuando se quieren hacer analogías entre un rey en cuanto a su grandeza su dominio en territorios y además el dominio de distintas criaturas porque sabemos que el Salomón por lo menos en la versión Coránica porque yo no conozco las otras pues es un rey que además de los humanos gobierna sobre los genios y sobre los animales los entiende habla con ellos entonces pues todos esos atributos de Salomón también se recogen para darle digamos un sentido fantástico a algunos de los reyes o de los protagonistas de las Mil y una noches en cuanto a Yusuf o José en la que ustedes lo conocerán con ese nombre siempre utilizan su figura cuando se trata de casos de descripciones de belleza porque según el Corán Yusuf es un profeta muy bello además de virtuoso es un profeta muy bello y claro tanto por ejemplo Yusuf mismo tiene sus raíces en un mito muy antiguo mesopotámico que es el mito de Siavash que también se trata de lo mismo de un príncipe en este caso muy virtuoso muy bello víctima de los celos de su madrastra que finalmente lo manda pasar por fuego entonces lo vemos más adelante pues en ese tipo de cuentos Yusuf o José también muy virtuoso muy bello víctima de los celos de la esposa del gobernador de Egipto de Zolaisha entonces es como estas cosas se retoman o también en el caso de Salomón pues existe otro mito indo-iranio muy antiguo el mito de Jamshid en el que Jamshid es un rey de hecho arquetipo de primer hombre para los indo-iranios y este Jamshid tiene bajo su dominio todos los territorios y a todos los seres igual ahí se dice demonios y humanos y ya sabemos quiénes son los demonios entonces aquí en el caso de Salomón los demonios son los genios pero en fin digo estos son los rastros que ahí encontramos y en las mil y una noches se alude muchísimo a ellos cuando se quiere hacer analogía entre un héroe y un rey con digamos personajes que tienen las mismas cualidades en cuanto a grandeza con Salomón en cuanto a belleza con Yusuf y en cuanto a la buena voz con David o sea con Davut entonces también les he traído algunos ejemplos aquí creo que se lo he traído pero además de claro de estos tres personajes también encontramos muchísimas referencias a otros tipos de otros reyes coránicos que se mencionan en el Corán otros profetas y otros acontecimientos por ejemplo los pueblos que de repente son aniquilados por un pecado que habían cometido y pues cosas de este tipo bueno por ejemplo dice esto es otra vez del mismo cuento de los dos príncipes que no se conocían y los genios que están hablando entre sí sobre porque ellos están discutiendo de esto vamos a hablar más adelante es una dialéctica poética están discutiendo sobre quién de los dos es más bonito ¿no? entonces pues sí entonces se recitan poesía el uno al otro ¿no? se improvisan para decir pues cuál de los dos es más bello pero bueno aquí por ejemplo cuando se encuentran los dos genios uno de ellos es una efrita lo dice así en las mil y una noches es decir es femenino y es hija del rey de los genios ¿no? esto también es la concepción de que siempre incluso los genios tienen un rey y este rey tiene una hija también es una visión monárquica pues muy propia de Persia ¿no? entonces igualmente aquí se encuentra la hija del rey de los genios y un genio que iba por ahí entonces el genio se asusta porque aquella tiene un rango más alto y luego le pide le ruega que no le haga daño ¿no? a ver qué le pide le dice te conjuro por el nombre sagrado que figura en el talismán más excelso el que está grabado en el anillo de Salomón a que tengas compasión de mí entonces aquí pues está haciendo haciendo referencia a que pues esto yo no sé hasta qué punto es leyenda ¿no? de que Salomón tiene en su anillo grabado algo escrito que le permite dominar a los genios ¿no? precisamente entonces pues referencia a Salomón más adelante en en Mantegotair en la conferencia de los pájaros también lo vamos a lo vamos a volver a encontrar tenemos aquí por ejemplo otra referencia a Harut y Marut ¿los conocen? dos de los ángeles que aparecen en el Corán en un pasaje muy bello porque hay un reino en el que los humanos están cometiendo muchos errores muchos pecados y los ángeles los critican desde el cielo le dicen a Dios mira pues mira tu creación lo que está haciendo ¿no? entonces Dios les dice bueno vamos a hacer un pacto elijan entre ustedes los ángeles más prodigiosos los que menos errores pueden cometer ¿no? los más sabios los más bienhechores y presentenmelos entonces se los presentan estos dos ángeles se llaman Harut y Marut y bueno les otorga Dios a estos dos ángeles les da todo lo que le ha dado al ser humano la voluntad de decidir entre el bien y el mal los deseos entonces los manda a la tierra y les dice bueno váyanse ustedes entre los humanos vivan con ellos y a ver cómo les va ¿y cómo creen que les va? pues muy mal o sea que acaban cometiendo todos los pecados capitales ¿no? o sea el adulterio pues incluso el asesinato ¿no? entonces es muy bello por eso ¿no? porque dignifica también la esencia humana o sea no te creas que porque eres un ángel pues ya lo conseguiste ¿no? entonces si tuvieras los mismos la misma esencia harías otra cosa ¿no? quizá entonces pues también aquí hay una referencia a Harut y Marut por ejemplo que aparecen en la sura de la vaca que es una de las más largas del Corán en el versículo 102 y aquí describiendo a a uno de los de los de los dos príncipes uno de los genios lo describe así dice sus miradas eran más encantadoras que las de Harut y Marut ¿no? es decir la belleza otra vez con los ángeles pero al mismo tiempo pues teniendo en cuenta esta referencia coránica esto no esto para no decir que hay un montón de lugares en los que este mismo príncipe Kamar al-Zaman que es el príncipe más bello de sus tiempos que no quiere casarse está sentado pues en su cama leyendo el Corán ¿no? entonces como les decía antes ¿no? como las conductas son distintas y se nombran las asuras que está leyendo cuál era el contenido o sea referencias o incluso muchas veces citas directas del Corán pues aquí en el texto bien por otro lado lo que más me gusta quizás de los elementos islámicos que aquí encontramos es el imaginario islámico del mundo como aparece en las mil y una noches porque muchas veces yo en las clases lo cuento y los chicos se ríen pero es verdad que cuando nosotros hablamos de que en el islam se cree en que existen los ángeles los humanos y los genios no pertenecen a ninguna dimensión fantástica no son producto de nuestra imaginación y cuando tú hablas de genios por lo menos en Irán ocurre así yo no sé en cómo sean otros países musulmanes pero todo el mundo tiene historias de genios todo el mundo ha visto algo todo el mundo ha sentido algo entonces es como una manera muy natural de convivir con otro tipo de criaturas entonces esto se nota muchísimo también en las mil y una noches porque el Corán nos enseña que Dios creó antes del hombre a otros seres entre ellos pues los ángeles que son de luz los genios que están hechos del fuego o del calor del fuego y que pueden tomar cualquier forma que quieran que son invisibles a los ojos normalmente por ser de calor porque pues el calor no lo vemos y finalmente hay una etapa más que no aparece mucho en las mil y una noches que son los ins que son como medio humanos como si fuera una prueba para ver cómo salía y ya después están los seres humanos entonces todo este imaginario de seres existentes en esta misma dimensión en este mismo mundo está presente aquí también en las mil y una noches por eso vemos ángeles vemos con muchísima frecuencia genios que tienen distintos nombres si son genios del desierto se llaman de una manera si son genios del mar se nombran de otra manera distinta y esto se junta con parte de imaginario digamos popular ya muchas veces también ligada a la superstición de que los genios viven en lugares oscuros y húmedos entonces nos encontramos a muchos de los genios que aparecen en las mil y una noches que salen de un pozo viven en un baño público cuidado y que más por ejemplo o por ejemplo salen del mar es muy frecuente que salgan del mar entonces pues eso está yo creo que enriquece muchísimo la manera en que se se cuentan estos estos cuentos y claro está que en el en la literatura persa preislámica existen también como les comentaba los demonios que se llaman div y también otras criaturas que se llaman pari o pericas que más adelante los conocemos como hadas son como una especie de hadas estos existen y en el imaginario islámico ya tienen otros nombres aparecen de otras maneras bien pues aquí había yo apuntado igual que como en la misma historia la efrita sale de un pozo romano o otro efrite muy temeroso muy temible sale del fondo del mar en el principio de la historia pero estos son nada más ejemplos porque pues abundan es casi vamos que es un elemento muy común en las historias fantásticas o maravillosas de las mil y una noches bien otra cosa también interesante sobre este asunto es esta percepción de que los seres humanos están hechos de barro y los genios están hechos de fuego entonces muchas veces los personajes hablan de que los genios son mejores que ellos porque están hechos de fuego no se consideran por eso tienen otros poderes de hecho en los cuentos son los que son capaces de estar en digamos en un mismo en el mismo tiempo en dos lugares distintos conocen los secretos de la tierra saben dónde están enterrados los tesoros en las fábulas las vemos así de esta manera o sea esta de alguna manera la preferencia en materia que tiene un genio o supuestamente es lo que hizo que a satán lo echaran del paraíso es pensar en esta preferencia por parte no del todo porque no fue esto todo el asunto pero en fin ahí esto se nota también en las historias que los genios son mejores porque saben hacer más cosas y lo mejor que podemos hacer con ellos es atraparlos en una lamparita y luego frotar para que salgan a darnos un servicio entonces es como esa manera de que se puede digamos cohabitar con ellos sí pero al mismo tiempo se puede también usar de sus servicios o sea hay maneras de eso para no decirles que en la superstición pues hay mil maneras hay tratados sobre cómo atrapar genios y qué hacer con ellos pero bueno eso ya es otro tema aparte aquí afortunadamente no aparece porque si no ya estaríamos todos haciendo eso bueno pero por ejemplo de que el humano sea del barro también se refiere en muchas ocasiones por ejemplo aquí los dos príncipes de esta historia de Shahzam de Kamarazamán y Budur se llama así la historia estas dos la reina Budur y el rey Kamarazamán cuando son príncipes en la belleza son tan parecidos que uno de los genios cuando los ve juntos dice parece que los hubiesen hecho en el mismo molde o sea hablando de esto mismo de que es como si hay un molde en el que tú pones el barro y haces así y sale un ser humano entonces es como es muy bonito es una manera como de jugar con eso también bueno pasando de lo más digamos cercano al texto coránico en sí yo creo que es también interesante ver como a nivel de la sociedad empezamos a ver los elementos islámicos en las mil y una noches como les adelantaba antes pasamos de historia de reyes y héroes hay historia de comerciantes y de pues marineros y demás el realismo también digamos empieza a penetrar en los paisajes ya no vemos tantos palacios o montañas vemos más bazares mercados vemos por ejemplo casas propias de la gente nunca se entraba a las casas en la literatura preislámica siempre eran palacios empezamos a entrar a casas y claro los detalles de cómo se describen los espacios es también muy impresionante nos encontramos a los personajes en la práctica religiosa como les decía rezando leyendo el corán ese tipo de cosas siempre que sean personajes positivos claro está y después vemos que ellos guardan ciertos códigos de conducta por ejemplo en el caso de estos mismos príncipes cuando se despierta el Jamar al-Zaman que es el chico y ve la belleza de la princesa que está acostada a su lado sin que él sepa de dónde ha venido pues porque vivían en reinos muy lejanos vean lo que lo que le pasa pues tiene él el deseo porque Dios lo permitió tiene el deseo de amarla de unirse a ella lo dice él pero luego resulta que es una situación en mucha tensión la efrita maimuna así se llama que es quien ha traído a este príncipe a juntarse con la princesa está muy preocupada porque en una de estas el príncipe va a perder digamos la buena conducta y va a hacer una cosa que no debe desde el punto de vista islámico entonces la efrita maimuna tembló y se avergonzó porque el príncipe está muy enamorado está como apasionado le ha dado hasta un beso en la frente a la chica hemos llegado a este punto y entonces de repente el otro efrit o sea que se llama Darnas y estaba ahí claro ellos dos ya como les decía están en una discusión ¿no? ¿cuál de los dos es más virtuoso? ¿cuál de los dos es más bello? entonces dice bueno vamos a despertar a este para que vea a la otra y luego al revés y veremos quién se digamos se aguarda mejor se comporta mejor según los códigos islámicos ¿no? entonces pues por eso está que maimuna está muy asustada ¿no? dirá ahora hará algo que no debe hacer y el otro que es Darnas el otro efrit está revoloteaba de alegría ¿no? porque dice ahora es cuando lo va a hacer ¿no? entonces Kamar al-Zamán cuando ya estaba a punto de besarla en la boca se conduvo pensando en Dios y mirando hacia otro lado y mirando hacia otro lado se dijo tengo que esperar porque mi padre después de haberse enfadado conmigo y haberme encerrado en este lugar puede haberme traído aquí a la novia dándole instrucciones para que finja dormir a mi lado con el fin de ponerme a prueba con ella entonces pues es interesante ¿no? esto no ocurre en la literatura preislámica ahí por ejemplo tenemos a Zali Rudave a dos de las a un príncipe y una princesa muy bellos de los principios del ciclo heroico que apenas de hecho ella decide escucha que Zali es muy guapo y es muy virtuoso lo manda a llamar le tira su cabello para que suba por el balcón esa escena ya la conocemos de Rapunzel sube y ahí mismo ellos se toman de manos se sientan se declaran su amor y pasan la noche juntos y no pasa nada y no creen que hayan cometido ningún error ¿no? pero los personajes de las mil y una ocho de noche sí tienen ese tipo de digamos contemplaciones de ver a ver por dónde hay que ir porque hay que comportarse como la religión lo manda ¿no? entonces es muy interesante hacer esto claro la mujer de esta historia más adelante les hablaré de las mujeres es decir la princesa cuando se despierta hace mucho más que eso ¿no? porque bueno pues las mujeres son lo más cercano a lo más lejano a la religión ¿no? entonces siempre son una tentación ¿no? entonces pues aquí no es de extrañar de que así sea también en el caso de la reina Budur bien otra de las cosas que yo considero como código de conducta es por ejemplo el respeto hacia los padres que es algo también muy contemplado aquí por los personajes de las mil y una noches aunque también lo fue en la literatura preislámica ¿no? eso es algo que tienen en común y otra cuestión que también observamos mucho es la cuestión del código de vestimenta ¿no? de que las mujeres no deben estar descubiertas cuando en la presencia de un hombre que no sea digamos ni su padre ni su hijo ni su marido y otras cosas ¿no? vamos que existe ahí un digamos un círculo de hombres para los cuales la mujer sí puede estar descubierta y otro círculo más grande para los que no entonces esto también lo podemos ver muy bien aquí en las mil y una noches la la historia que les voy a leer muy brevemente es de una parte de las mil y una noches que se llama el comerciante y el efrit entonces tiene unos tiene muchas cosas que ahora mismo también referiré pero en este en este pasaje en particular que ahora les voy a leer uno de los mercaderes está contando una historia en la que aparece un animal en una casa acompañado del padre y de una muchacha vamos a ver qué pasa aquí está diciendo el mercader tengo una hija que ha estudiado desde su niñez la magia con una mujer vieja con la que vivíamos cuando terminó el día de ayer en el que me entregase el becerro entré con ese a saludarla pero en cuanto mi hija lo vio se cubrió el rostro y se echó a llorar y reír toda un tiempo me dijo padre tan vil es para ti mi valor que te atreves a entrar acompañado de hombres extraños dónde están estos hombres extraños y por qué lloras y ríes a un tiempo este becerro que te acompaña es el hijo de mi señor el mercader bueno no entramos ya en el resto del cuento porque es una transformación de un ser en un animal entonces aquí la chica como sabe de magia reconoce que ha entrado un hombre extraño en casa y se cubre entonces son como escenas como esta también son muy comunes hay que contemplar un código de vestimenta también y finalmente aquí les he puesto que en códigos penales con eso me refiero específicamente a la cuestión del quizás que quiere decir de que y bueno que una vida si tú quitas una vida según el islam es permitido que otro quite tu vida es decir vida por vida ojo por ojo diente por diente entonces es esta cuestión pero además la sangre tiene un precio este precio en el código penal islámico se llama diye bueno en irán se dice diye a lo mejor sea diya en árabe mismo entonces este diye es el precio de la sangre del víctima y si tú hablas con su familia y los puedes convencer de que perdonen tu vida les pagas este dinero o sea es como es una recompensa y te perdonan la vida entonces existe también que el gesas no se tiene que llevar a cabo siempre siempre hay espacio para llegar a un acuerdo y en las mil y una noches pues vemos mucho esta cuestión en la historia por ejemplo del comerciante y el efrit resulta que hay un pescador sentado bajo una palmera descansando al lado del mar se toma unos dátiles y bueno pues tira las semillas al suelo de repente aparece un efrit y le dice acabas de matar a mis hijos y te voy a matar entonces dice el pescador pero si como que he matado a tus hijos entonces ahí otra vez volvemos a la cuestión de que existen los genios que viven aquí con nosotros y el pescador sin querer les ha tirado las semillas lo que había dentro del datil y los ha matado no los ha visto pero los ha matado entonces el efrit quiere matar al pescador como como bueno como debe ser ¿no? pasan por ahí tres jeques y los tres jeques cuando escuchan la historia del pescador se apiadan de él y le dicen al efrit te vamos a contar historias y si te agradan las historias yo te compro un tercio de su sangre el otro le compra otro tercio y el último otro tercio y finalmente lo perdona el efrit es decir esta misma cuestión del precio de la sangre también lo podemos ver aquí ¿no? esta historia que acabo de mencionarles del chico que se había convertido en becerro es una de las historias que uno de los jeques está contándole al efrit y claro el efrit queda encantado y otra vez aquí está en juego la palabra como salvación que es una de las cosas muy presentes en la literatura persa ¿no? y bueno pues de hecho le dice se lo he marcado porque me pareció que les podía interesar como le dice que le otorgue una tercera parte de la sangre ¿no? si le agrada la historia bueno pues sí no pues no se lo he marcado lo siento pero bueno está lo pueden encontrar en el en el pescador y el efrit ¿no? ahí está en la historia ahí se puede ver bueno esto entonces por otra parte y finalmente otra cuestión que también entra en juego a partir de los de las influencias islámicas es la cuestión de la honra en el digamos en el preislámico en la literatura preislámica tenemos la cuestión del honor del honor del héroe o del rey la cuestión de que su objetivo en la vida debe ser buscar un buen nombre ser justo ser bondadoso y demás y ya a partir de la cuestión de la digamos de la influencia islámica tenemos más bien la cuestión de la honra en el sentido de que la mujer es la guardiana de la honra de la familia y específicamente del hombre ¿no? y muchas veces debido al trato misógino que se le da a la mujer y esto no es propio del islam está casi en todas las religiones entonces pues vemos que la mujer siempre falla ¿no? en este caso muchas veces falla digamos la confianza que le ha puesto el hombre en cuanto a la conservación de la honra esto es algo que en la literatura preislámica no se ve en Irán por lo menos y como les decía las mujeres son muy independientes y si quieren juntarse con algún héroe de su agrado lo hacen sin que sus padres se enfaden o que se consideren deshonrados por ejemplo ¿no? o a lo mejor hay mujeres que se juntan con un héroe tienen un hijo y se van y nadie nunca habla de la honra de la familia ¿no? es como tienen más bien funciones míticas tienen otra manera de ver el mundo ¿no? ellos vienen a dar luz a un héroe que será el salvador del mundo ¿no? por ejemplo ¿no? no están ahí metidos en este tipo de cosas entonces la honra aquí digo en las mil y una noches sí es bastante clara como se ve de hecho por ejemplo en el cuento Marco apenas empezar las mil y una noches vemos como el rey Shahzaman que había ido quería viajar para ver a su hermano regresa porque se ha olvidado de algo y descubre a su esposa en el lecho con un esclavo y los mata en el instante a los dos y la manera en que aquí en las mil y una noches lo narra es tan natural es decir algo que pues se debía hacer es como pues guardar la honra hay que hacer eso ¿no? y lo mismo hace finalmente Shahriar mismo el hermano mayor que ya seguramente veo que conocen ya la historia ¿no? o sea va a hacer lo mismo con su esposa es muy común pero otra cosa también quizás de lo más desagradable que vayamos a decir hoy es la cuestión de que el Corán ha dado permiso a que se pegue a la mujer ¿no? entonces esto es muy polémico porque muchas veces también se habla de que algunos de los de los alayas fueron posteriormente añadidos hay muchas veces discusión de si verdaderamente formaban o no partes del Corán o cómo hay que interpretarlos ¿no? porque en una primera lectura sí parecen ser muy claros de que existe o sea se da este permiso claro no es en todos los casos no es para todas las mujeres y aquí digamos el objetivo no es tampoco digamos satanizar esto ¿no? nada más es como exponer que existen en una de las asuras que se llama Nisa o las mujeres en el alaya 43 podemos encontrar que a las mujeres que se levantan en animosidad o sea como que no son obedientes que resultan como en muchos problemas no se causan problemas a los maridos pues se les dice a los hombres que primero pues que dejen de hablarles después que eviten su lecho y finalmente si no se corrigen que las peguen entonces bueno eso como está ahí y estamos hablando de un registro popular de cuentística lúdica de entretenimiento no estamos hablando de interpretaciones profundas ni discusiones alrededor de esto esto se retoma tal cual en las mil y una noches por eso es que vemos que varios de los personajes se dan el permiso de pegar a sus mujeres cuando ellos se levantan en rebeldía de alguna manera por ejemplo les he traído aquí pues les he marcado un fragmento de la historia también de la historia Marco que tiene una pequeña historia inserta que se llama el asno el buey el labrador bueno para esto tengo que contarles de que hay un señor en esta historia que sabe hablar con los animales bueno no hablar sino que los entiende entiende lo que dicen los animales entre sí y no puede revelar este secreto porque si lo revela se muere entonces su esposa lo obliga le dice me tienes que revelar el secreto le hace la vida imposible y el hombre dice pero si te lo digo me muero y la mujer le dice me da lo mismo yo quiero saber qué es lo que sabes entonces está aquí el caso de este tipo de mujeres también tener en cuenta eso que le da lo mismo si el marido muere ella quiere saber entonces bueno un día el hombre ya está haciendo sus abluciones dice bueno está bien para liberarme de esta mujer le voy a decir el secreto y me voy a morir o sea se prepara para esto total que está pasando del patio para subir a la alcoba para donde revelar el secreto a su esposa y ahí escucha hablar al perro y al gallo el perro le está contando de que nuestro dueño va a morir pronto y le dice por qué y el gallo se ríe dice bah este hombre no sabe yo tengo 50 esposas o sea las gallinas y yo sé muy bien cómo manejarlas a veces satisfasco a una y luego dejo de hablarle a la otra y así las tengo ahí siempre en rivalidad y me quieren mucho lo que no sabe nuestro dueño es que debería ir a pegarle una buena paliza para que dejara de hacer estas tonterías entonces claro el hombre como entiende el lenguaje de los animales esto es lo que hace aquí vemos que dice bueno lo dice así el gallo yo paseo 50 mujeres a una la enojo y a la otra le doy satisfacción y el que solo tiene una esposa no sabe cómo hay que manejarla que coja una rama de morera entre entre en su habitación y le dé una buena paliza hasta que muera o se arrepienta y con este método no volverá a preguntar nada cuando el comerciante oyó las palabras que el gallo dirigía al perro recuperó el buen sentido y se decidió a dar una paliza a su mujer o sea vean la manera también tan humorística como si fuera lo más natural del mundo o sea que divertido vamos a pegar a esta mujer bueno pero digo insisto no queremos aquí demonizar nada pero está aquí presente es una lectura aquí y aquí se puede encontrar bueno y finalmente lo que también me llama la atención en la forma en la que se en la que se se llevan a cabo las narraciones es que en la literatura preislámica tenemos muchos casos de héroes y reyes que cuyo reflexión interior es reflejado en la obra es decir el rey de repente se para a pensar y lo que él piensa tú lo lees o el dragón empieza a pensar y tú lees lo que el dragón ha pensado cuando el héroe y el dragón se están enfrentando por ejemplo aquí en las mil y una noches no vemos nada de esto no vemos reflexiones interiores vemos a cambio muchos más diálogos muchas más discusiones y también muchas veces nos hace seguir la narración digamos el proceso semiotipático que llega o la manera en que razona un personaje hasta llegar a una conclusión y esto yo considero que es algo totalmente post-islamico debido a lo que les decía que pues muchas cosas de concretar estructurar pensamientos como tal llega a Persia después del islam entonces yo creo que es muy notorio también ver esto por ejemplo hay una escena donde Maimuna la efrita del cuento que les decía que sale del pozo romano ve luz en una torre esta es la torre en que está Kamar al-Zaman recluido por su padre y claro si esto fuera por ejemplo digamos el libro de los reyes una obra preislámica de la efrita de la persa leeríamos que la efrita que sería en este caso una parica ve la luz y se va a la torre y descubre al príncipe leeríamos esto pero miren como es diferente aquí se lo voy a leer bueno la efrita salió del pozo romano y subió para ver lo que ocurría ya fuera del pozo vio luz encendida en la torre y comprendió que aquello era algo inusitado ya que ella llevaba muchos años residiendo en el pozo se dijo nunca he visto nada parecido se admiró mucho de lo que ocurría y adivinó enseguida que aquello debía tener una causa se acercó hacia la luz y vio que salía de la habitación entró en ella y descubrió la 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 el resto de la historia ya ven o sea te lleva por todo el proceso lógico vio esto y dijo eso antes no estaba aquí entonces yo creo que ahora estás pasando algo tengo que hacer acercarme a ver qué es entonces es como esto es algo que en la literatura preislámica no vemos no es nada más el personaje llega ve la luz y va o sea no lo no lo acompañamos en toda la manera en que cómo llegó a la conclusión de que debía llegar a la torre a ver algo y como les mencionaba muy al principio también esa dialéctica poética no es que es muy bello también y es además además de que creo que tiene que ver con la tradición islámica también pues con la tradición árabe propiamente antes del islam incluso no de pues la afición que ellos tenían por la poesía de cómo lo compartían cómo hacían concursos de poesía pues aquí vemos por ejemplo entre Maimuna y Danas los dos efritas como les comentaba llevar a cabo esta discusión a ver quién resulta ser mejor poeta y por lo tanto cuál de los dos personajes es más bello y virtuoso algo muy bello que también en la literatura preislámica en Irán pues no existía esta es una manera también nueva tengo tiempo para seguir ¿verdad? ¿como cuántos minutos? como 15 15 está bien, perfecto bueno y por último ya para salirnos de las mil y una noches la cuestión de la matemática les hablé del florecimiento de las ciencias y aquí con la entrada de los mercaderes a los cuentos tenemos la entrada de los cálculos matemáticos es muy común y a veces sorprende cuando leemos literatura persa de otras épocas porque no aparece para nada esto así de esta manera sorprende encontrarnos a los mercaderes haciendo cuentas en la historia y tenía yo mil dinares que me había llegado de mi padre a cabo de no sé cuántos años se convirtió en tantos dinares luego lo dividí entre mis hermanos le tocó a cada quien no sé cuánto luego al otro perdió una parte y entonces salió, es muy fascinante es muy interesante pero es el resultado también de una cultura que sabe comerciar y pues ya la presencia así también de cálculos matemáticos bueno, pasando de esta obra y ya entrando en una muy distinta que tendré que pasarla más rápidamente me gustaría hablarles de Mantegatair, Mantegolteir decimos en Irán o el conversatorio de las aves del alma yo le he puesto por su simbolismo la conferencia de los pájaros como les mencionaba al principio esta obra lejos de los aspectos políticos propiamente religiosos, éticos y sociales del islam que habíamos visto ya en las mil y una noches más bien es un tratado sobre el sufismo como les adelantaba al principio es una obra mística de mucha belleza de un simbolismo muy profundo donde pues se ofrece toda una manera de entender el camino hacia Dios entonces no sé si algunos de ustedes conocen la obra no pues básicamente o sea si lo queremos a grandes rasgos decir de qué se trata empieza la obra con la descripción de un pájaro que es el pájaro Simorg un pájaro mítico de la mitología persa presente también en uno de los corrientes de pensamiento iraní que fue el artaísmo es una deidad madre de todas las deidades anteriormente y tiene un recorrido muy bonito que no podremos decir aquí hasta convertirse aquí en la obra de Atar en un pájaro él dice un pájaro rey que es el más bello de los pájaros el más perfecto y claro alegóricamente pues Dios entonces empieza la obra con una descripción de lo que es este ser magnífico el Simorg, este pájaro y finalmente bueno no finalmente acto seguido vemos que hay una congregación de pájaros cuyo digamos líder o guía más adelante lo vamos a ver en este papel va a ser un pájaro llamado coronado a bubía también en diferentes versiones se traduce distinto la bubía les invita invita a los pájaros que se pongan en marcha para ver para ir a visitar a Simorg para ir a conocer a este pájaro magnífico entonces los pájaros reaccionan desde sus debilidades mayormente ellos tienen miedo están demasiado cómodos donde están no quieren salir de viaje no conocen no saben quién es el Simorg no tienen una idea clara de lo que tienen que buscar no están muy convencidos entonces Atar plantea las dudas de los pájaros cada uno de ellos simboliza al principio del libro un defecto humano entonces la bubía como guía espiritual habla con los pájaros les convence o sea intenta alejarlos de lo que les está impidiendo emprender el viaje para que finalmente un grupo de pájaros se encamine hacia Simorg el camino es muy difícil hay que cruzar siete valles y en estos siete valles muchos de los pájaros van a perder la vida finalmente nada más treinta de ellos llegará al destino luego les diré porque treinta y ahí van a enfrentarse finalmente a quien buscaban entonces Atar nos está simbolizando a través de esta historia también yo lo llamo historia marco porque van insertados después en diferentes pasajes historias pequeñas como ejemplos como ejemplos medievales como si fueran así hay ejemplos que de alguna manera refuerzan el argumento que está dando la bubía a los pájaros en distintas etapas entonces finalmente pues eso les estaba diciendo que está simbolizando Dios con Simorg la bubía como el guía espiritual que los místicos ven necesario o sea tú no puedes ir por el camino espiritual sin un guía entonces eso es algo que no se debe hacer entonces aquí está la bubía o el coronado como el guía espiritual y estamos estamos digo las aves que somos nosotros que quienes quieren emprender ese camino y quienes finalmente lo pueden pues conseguir entonces por eso les he puesto que las aves peregrinas son las virtudes y los defectos humanos y el Simorg el Dios Rey que somos todos lo digo así porque al final y se lo quiero leer no se lo quiero contar van a ver como estos pájaros encuentran en el abecimor a sí mismos que eso es ya el principio también del sufismo de que en la unicidad de Dios podemos encontrar la pluralidad de nuestros seres y al revés en cada uno de nuestros seres plurales también podemos encontrar a un Dios único ¿no? por ejemplo aquí les he puesto algunos de los simbolismos de las aves el ruiseñor que simboliza el amor terrenal el halcón el orgullo el pato el falso religioso es muy bonito esto porque el pato dice pero si yo estoy todo el día haciendo abluciones yo soy el pájaro más limpio yo soy el pájaro que más digamos hace dice las alabanzas de Dios ¿por qué debería ir yo a conocer a Dios? ¿no? entonces es como ese típico religioso que se cree que ya digamos alcanzó todo a través del rezo y la bubía lo riñe ¿no? le dice no pues así no es esto no es el camino ¿no? me gustaría aquí leerles el ruiseñor porque es muy bonito y es muy notorio luego la diferencia que hay entre este tipo de amor que tiene el ruiseñor y está digamos de alguna manera está como sí pues regañada ¿no? en diferencia en diferencia con lo que vemos en la literatura preislámica los amores de la literatura preislámica son totalmente terrenales todos y no hay ningún problema son totalmente como les decía permitidos muy buen vistos muy bellos y además una muy muy importantes en cuanto que son una el motivo principal para que tengamos hijos y para que siga digamos la línea del héroe o del rey ¿no? entonces aquí es todo lo contrario voy a leerles esto el ruiseñor alza la cabeza narcotizado de pasión y vierte el aceite del amor terrenal de tal forma que los demás pájaros enmudecen ensombrecidos ante aquellas melodías que los misterios revelan conozco los secretos del amor con mi flauta los anuncio canta busco un David en el corazón roto para descifrarle las melancolías púas de esos secretos el dulce lamento de la flauta inspiro la conversación de las cuerdas del laud aliento mi canción disuelve las rosas en fragancia y con su tono sollozante desgarra corazones que se quiebran por las líneas de fractura del anhelo y el deseo mi música es como el negro océano del cielo y quien me escucha la razón pierde el mundo se convierte en el sello de los sueños de ciertos amantes donde solo la rosa es verdadera no puedo alejarme estoy paralizado y mi alma expongo anclada a la senda divina mi amor por la rosa me basta debo permanecer próxima a sus pétalos no necesito nada más para mí florece la rosa mi semilla ven como en la descripción tan bella del amor terrenal entre el ruiseñor y la rosa también un lugar muy común en la literatura persa después del islam pero claro a este argumento tan bello que tiene el ruiseñor la bubía o el coronado le va a decir que no que la rosa son solo unos pocos días que el amor verdadero lo tiene que buscar en Dios y que debe dejar algo efímero para llegar a algo verdadero entonces es uno de los casos que les expongo porque hay muchos pájaros hablan desde distintos puntos de vista y a todos se les da una respuesta pues aquí hay unos ejemplos una vez que han emprendido el viaje pasarán por los siete valles de la búsqueda del amor del entendimiento de la separación de la unidad del asombro y finalmente de la privación y aniquilación cada vez que pasan por estos valles muchos de ellos van muriendo en estos siete valles Atar nos explica cuáles son como los siete pasos de un místico en el camino en el Tarija hacia lo divino que tiene que pasar para finalmente poder llegar al objetivo que es esta aniquilación del ser entonces es saber lo que estás buscando motivarte por el amor entender que no eres nada separarte del mundo material dejar todo de lado darte cuenta de la unidad es decir de la unicidad dentro de la pluralidad darte cuenta de esto y una vez que te lo has encontrado asombrarte y finalmente decir yo soy nada y en la nada está todo y en el todo está la nada es así como nos lo dice Atar entonces al final de los valles lo que también es interesante ver en la conferencia de los pájaros como les ponía al principio es que además de la cuestión religiosa y mística está presente la mitología hay referencias directas al Corán a sus personajes ya vimos a Davut a David cuando hablaba el ruiseñor de su canto pero también por ejemplo la manera en que plantea Atar el personaje de Simorg es muy interesante es totalmente mitológico o sea él toma en cuenta la mitología artaísta preislámica para hablar del Simorg y es muy interesante como lo ancla después a una cuestión totalmente islámica les voy a leer esto el Simorg dice oh el Simorg quien es este prodigioso ser que una noche señalada cuando el tiempo se detuvo sobrevoló China sin un alma ver una pluma de ese rey cayó su belleza y su voluntad y conmocionó a los corazones que su roce percibieron la cuestión de la pluma de Simorg es una cuestión que se ve claramente en la literatura preislámica el Simorg del Shahname del libro de los reyes le da una pluma al héroe Rostam y le dice cuando me necesites quémalo entonces aquí la alusión también a la cuestión de la pluma una pluma que cae como una señal de la existencia de algo más grande cae en China y ahora nos dice atar por qué muchos trazaron una forma liminal a partir de ella de la pluma y quienes contemplaron sus líneas brillantes fueron arrastrados por el anhelo como árboles en una ribera azotada por la tormenta China aún conserva esa pluma en sus espacios sagrados por lo que el profeta exhorta a ir en busca del conocimiento precisamente hasta ahí donde la sombra de la pluma favorece a quienes se cobijan bajo su superficie saberlo es guardar silencio bueno entonces está en este mismo episodio muy introductorio del libro algo mitológico preislámico unido a una concepción islámica y a una concepción mística estamos viendo las tres cosas como el ave es el simor como su pluma es señal de su existencia como esto es algo sagrado y pues la cuestión de estar relacionado con la sabiduría igual que lo ha sido siempre digamos la divinidad y el amor pues aquí igual buscar la sabiduría bueno el conocimiento hasta en la china dijo el profeta bien pasando de los valles yo creo que nada más termino porque no quiero darles más ejemplos de cómo se nombra a los profetas a Moisés a Abraham a Jizr a muchos otros igual a David a Salomón a Sulaimán pero si es importante yo creo que veamos cómo seguimos con este concepto de de que los pájaros son nuestra alma y que nuestro cuerpo es su jaula de ahí que cuando los pájaros hablan nunca hablan de defectos físicos sino más bien de defectos espirituales ahí el físico no tiene importancia ni para bien ni para el mal y la cuestión de que el hot hot del pájaro coronado sea el pájaro guía también tiene tiene que ver mucho con cuestiones mitológicas porque no sé si lo saben el coronado es el mensajero principal del rey Salomón es quien le trae también digamos las noticias del reino de Saba y todo lo demás entonces es un mensajero capaz de establecer una relación entre un rey que sería Salomón y sus súbditos o entre un dios y sus digamos los seres que han sido creados por él en este caso pues entre el Simor y las demás aves también entonces vemos como en tres niveles esta cuestión de pues si un pájaro que ha sido en la mitología un mensajero también lo va a hacer pues aquí en la religión y después en el misticismo ¿no? bueno conclusiones que el Islam es muy diverso ha pasado por muchos lados ha tenido ha recibido se ha enriquecido por el legado cultural de las distintas zonas por las que ha pasado por eso hemos hablado de las influencias islámicas también un poco viéndolas en términos de influencias irano-islámicas y hablando concretamente de elementos islámicos en la literatura persa aquí les he listado de manera general que podríamos hablar del imaginario ontológico coránico de los seres las referencias coránicas directas el pensamiento místico y las huellas sociopolíticas que mayormente vimos en el otro texto bueno pues por mi parte sería todo aquí les he dejado un poco de bibliografía los tres últimos bueno los dos últimos son los dos libros que les he dado aquí algunos ejemplos de ellos y arriba ven un libro sobre el sufismo otro sobre el maniqueísmo otro sobre el serastrismo para que también si ustedes quieren ahondar puedan luego establecer las relaciones y pues ver más ejemplos en los textos literarios pues si tienen alguna pregunta estaré lista para responderlas gracias y 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 ¡Gracias!